El plazo de inscripción para participar en el concurso de altares, fachadas y alfombras del Corpus promovido desde el consistorio marchenero se encuentra abierto y es en la oficina de turismo donde deben formalizarlas y donde pueden conseguir más información al respecto o bien a través del email turismo arroba marchena punto org La tradicional fiesta del Corpus Christi que conmemora la institución de la Santa Eucaristía es un acto solemne de culto y adoración pública Por su especial relevancia y para acrecentar su prestigio y esplendor se convoca a este concurso de altares, fachadas y alfombras celebrado en la mañana del jueves 31 de mayo y que se regirá por las siguientes bases Podrán participar cuantos particulares, asociaciones y entidades lo deseen formalizando su inscripción en la oficina municipal de turismo en horario de mañana Se establecen las siguientes modalidades Altares, situados en las calles del itinerario oficial de la procesión Quedarán excluidos los altares que no contengan referencias eucarísticas Fachadas, aquellas que estén situadas en el itinerario oficial Serán excluidas aquellas que se adornen con motivos ornamentales ajenos a la festividad litúrgica que se celebra Y alfombras, aquellas que sean situadas en el itinerario oficial Para cada una de las categorías se establecen los premios con la dotación que se añada a continuación En altares habrá un primer premio de 100 euros y pergamino y un segundo premio de 50 euros y pergamino Lo mismo ocurre en la categoría de fachadas con esos dos premios de 100 y 50 euros y en la de alfombras También con un primer premio de 100 euros y un segundo de 50 euros y sus respectivos pergaminos Los altares, fachadas y alfombras deberán estar concluidos el día 31 de mayo Festividad del Corpus antes de las 6 y media de la mañana Momento a partir del cual el jurado iniciará las visitas que deberán estar concluidas antes de las 8 de dicho día El jurado será nombrado por el Ayuntamiento Su decisión se basará en la estética en general, originalidad y dificultad El jurado podrá otorgar menciones especiales a algún altar, fachada o alfombra que participe en el concurso No podrá coincidir el premio de altar, fachada y alfombra con el mismo participante La inscripción en el concurso supone la aceptación de las presentes bases y el fallo del jurado será inaperable Finalizada la procesión, se efectuará la entrega de premios en el Salón de Actos del Ayuntamiento por parte de las autoridades locales